Mami, mami, mami Mami, mami, mami Mami, mami, mami Mami, 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 mami Mami, 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 m Alza la mano si tú quieres, tú quieres Alza la mano, alza la mano Llegó tu papá con su cha 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 Donde están todos los pernos con la mano arriba Donde están todos los pernos con la mano arriba